Es la primera vez que hacemos esta representación, como habéis comprobado, es muy importante para mí. Yo creo que quiero que sea un canto la vida y el acompañamiento y bueno, que estamos aquí, que tenemos que vivir. Por eso es importante que esta noche yo agradezca a todos mis amigos, a mi familia, a mi director, que por favor le pido que suba aquí porque me dijo que iba a hacer la obra sin haber escrito ni unidad, ni unidad, ni unidad, ni unidad y me apoyó a la cita. ¡Bienvenida! 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 ¡